Hola, ¿qué tal? Soy Mijal Denichi y esto es un especial sobre lo más visto en streaming durante todo el 2021. Cada mes, la aplicación Just Watch envía a WIPI TV cuáles son las series y películas más vistas en México en las diversas plataformas de streaming. Pero en esta ocasión hicimos un reencuento anual sobre las más reproducidas en nuestro país. Iniciemos con cine. La película más vista en streaming fue de Disney Plus, con Luca, la película animada de Pixar que no llegó a las salas de cine y que fue puesta de manera gratuita en la plataforma de streaming. El segundo lugar es para Nobody, la película de acción protagonizada por Bob Odenkirk que actualmente está disponible en HBO Max. El tercer lugar lo ocupa Tenet, largometraje de Christopher Nolan que cuenta con las actuaciones de John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debecky que está disponible en HBO Max a pesar de la polémica que el cineasta pidió que se proyectara solo en cines. El cuarto lugar es también para HBO Max con Zack Snyder's Justice League, la tan esperada versión del director original sobre el equipo de DC Comics que después de muchos años y un sinnúmero de peticiones por fin vio la luz durante el verano. Mientras que el quinto lugar lo ocupa Godzilla vs Kong que está disponible en la misma plataforma de streaming y que presenta el duelo entre los titánicos monstruos del cine. En el campo de las series el primer lugar fue para Netflix con Narcos México que en sus tres temporadas cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara y el inicio de las guerras de la droga en México durante los años 80. Mientras que el segundo lugar es para WandaVision, la serie original de Disney Plus protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany con la que Marvel expandió su universo en streaming. El tercer lugar es para Netflix con la serie coreana El Juego del Calamar que fue un fenómeno en todo el mundo y en redes sociales. El cuarto lugar es para HBO Max con Friends, la icónica serie de los 90 que este año sorprendió a los fans al presentar una emotiva reunión por el aniversario de la serie y que hizo que más de uno decidiera volver a ver toda la serie como un maratón. Mientras que el quinto lugar es para Rick y Morty, la irreverente serie animada de Adult Swim que está disponible tanto en Netflix como en HBO Max. El top 10 es complementado por producciones originales y o exclusivas de los gigantes de streaming con La Casa de Papel, Elite y Cobra Kai de Netflix, The Walking Dead de Star Plus y Game of Thrones de HBO Max. Ahora que ha iniciado un nuevo año, no te pierdas nuestro ranking mensual los primeros días del mes aquí en WIPI TV. Hasta la próxima.